...el tiempo y que usted es trigo. Pero le voy a hablar de la cizaña, no para que usted se identifique como cizaña, sino que pueda dar fruto en un momento determinado y no siga perdiendo el tiempo y no se deje confundir porque el que es trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Y a veces hay personas en la iglesia que llevan 10 años y están en el mismo banco sin hacer nada o cuando son trigo y después vienen y lo confunden como cizaña. Toda planta que era sembrada en Palestina investigaba y investigaba. Dice que 3 años se le daba para el viñador llegar y tener fruto de cualquier tipo de planta. La iglesia, este lugar, es una viña, diga, es una viña. Y en la viña se siembran árboles frutales. Pero también nace la cizaña.